Música Bienvenidos a este espacio de la audición de Caronte, yo soy Caronte. En los últimos días hemos estado escuchando el millonario préstamo que quieren hacer para endeudar el Estado de 2600 millones de pesos. Con el pretexto, la bandera de Yucatán seguro Recordemos aquel famoso escudo Yucatán De mil quinientos millones de pesos Que en realidad no sirvió de mucho Hizo que los vecinos tuvieran un poco de esperanza Sembró ilusiones, pero de ahí no pasó Se compró armamento, está bien Pero los índices electivos se fueron más para arriba Nos vendieron una falsa seguridad Una falsa imagen, una falsa idea Estamos en un estado tranquilo A donde podemos llegar Si se acaba el mundo nos vamos para Yucatán Pero en realidad es esto cierto Recordemos que en esos últimos años Últimos meses de la administración holandista Incluso se encontraron viveros en fraccionamientos De aquí de la ciudad de Mérida Donde se cultivaba marihuana de muy buena calidad Dicen los entendidos, incluso los mismos policías No quiero decir que ellos sean entendidos por consumo Debe ser porque sus estudios técnicos Pudieron ser los que van a salir a defender todo esto Puede ser que digan Bueno, es que se está descubriendo Eso indica que sí funcionó No, no, espérate Cuando algo funciona es porque estás evitando No puedes decir Oye, te descubrí cáncer y voy a ver que en tus últimos años No tengas dolor No, no, espérate Si funcionan tus métodos preventivos Lo que debes hacer es detectármelo a tiempo No, no ya que me esté muriendo Es como si dijeras Te voy a romper las piernas Para que luego me beses los pies Porque te voy a dar una silla de ruedas No es así esto El Yucatán seguro ¿Qué es lo que nos quiere vender? Quiere vender la idea Que con alta tecnología Con el uso de drones De aeronaves Incluso lanchas de patrullaje Vamos a tener un Yucatán blindado La idea es buena Pero recordemos la novela de 1984 Llamada 1984 de Orwell Y recordemos como el Estado en la novela controlaba todo Y hasta Esperemos que no lleguemos a ese grado De con qué nos alimentaban El que tenga dudas Que lea la obra No vamos a convertir esto en un programa de crítica literaria Pero sí, en el aspecto político ¿Qué es en sí lo que nos quieren vender? La idea es que Yucatán necesita ese dinero Para seguir conservándose seguro Muy bien Y los municipios en el Estado Que padecen de pobreza Vamos a tener En los últimos días también salió la nota sobre TACIO El municipio que sigue teniendo Los más bajos niveles de bienestar Que sigue siendo el municipio más pobre de todo el continente Que incluso dicen de manera peyorativa Y qué culpa tiene el pobre continente africano Incluso dicen a los mismos niveles que África Muy bien Y qué culpa tiene compararlo con África Pero sobre todo Qué culpa tienen los habitantes de TACIO Los yucatecos Porque son yucatecos Aunque estén lejos de la capital De que las autoridades No miren la cabeza Para darse cuenta de qué situaciones están Hablamos de un municipio Donde incluso el problema de salud pública Es muy grave Donde la mayoría Donde es muy alto El número de mujeres Están infectadas con VIH Porque ante la falta de empleo Sus esposos se van A la costa A la Riviera Maya Buscar trabajo Y luego regresan acá Ya están infectados Y Las pobres Mujeres Amas de casa Son quienes padecen Eso no lo digo yo No lo invento Se puede checar en las páginas oficiales De la Secretaría de Salud Es una situación Lacerante Hablamos de un municipio Donde la pobreza Es muy grave Pero que además Parece que ha sido objeto de burla Porque sin decir nombres Porque pues ya Para qué sería Sería considerado como rudeza Innecesaria Donde incluso en alguna ocasión Una dependencia oficial Fue a regalarles juguetes Es algo de aplaudir Luego diría Bravo, bravo Pero resulta que les llevan juguetes Que son de control remoto En un municipio pobre Les llevan unos juguetes De control remoto Muy bonitos Alta tecnología Pero si no tienen para comer ¿Creen que iban a tener Para comprar baterías? Ahí queda la pregunta De ese tamaño Ha sido la atención Que le han dado A este municipio Entonces tenemos Un municipio pobre Que forma parte Que sus habitantes Forman parte De ese 49% De yucatecos Que son pobres Que no han sido atendidos Desde hace Varias sexenias Y por el otro lado Tenemos un anuncio Remombante De 2.620 millones Para comprar drones Y que todos los yucatecos Estén vigilados ¿La vigilancia para qué? ¿Podemos hablar De una policía preventiva Eficiente? Bueno Te podemos hablar De una policía preventiva Numerosa Podemos hablar De una policía preventiva Muy bien armada Podemos hablar De una policía preventiva Que deja pasar Sujetos armados Para que asalten A plena luz del día En una Casa En una colonia Tradicional de Mérida Como fue Isimna Y no la vieron Entonces ¿Para qué nos sirve? Nos sirve De relumbrón Nos sirve Para Mantener Una falsa Conciencia Una falta de seguridad Para establecerte Lo que Las teorías sociales Te dicen Un hombre unidimensional O sea Me convenzo Que estoy bien Aunque en realidad No sea cierto Eso es a lo que se está jugando A convencernos Que en realidad Estamos bien Y no nos demos cuenta De los porcentajes De analfabetismo Que tiene Yucatán Que no nos demos cuenta De qué tan grave Es la pobreza Que tiene Yucatán Que no nos demos cuenta De las centenas De comunidades Que tenemos En el estado Que están Al margen De los servicios médicos Aunque anuncien Que el médico 24 horas No es cierto No llega a todas las comunidades Hay comunidades Que quedan apartadas Y lo peor de todo Que a esas comunidades Donde no llegan Los programas oficiales Si llegan Camiones de Sabritas Coca-Cola Pepsi-Cola ¿Qué es lo que tienen ellos Que pueda Que les permita Llegar allá A donde Los programas oficiales Y todo el organismo Y la maquinaria Burocrática Dice No se puede Este ha sido Mi comentario Les espero la próxima Ojalá Las autoridades Se pongan las pilas Yo soy Caronte Nos nacionalismo Los programas kryentas Los programas Britannica Chico Los programas Los programas Chico Todos No se puede No se puede